Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Sindicato de la Carne con Miguel Ángel Tapia, que bueno, en este caso tenemos que hablar de su precandidatura a diputado provincial. Bueno, en este caso obviamente hacen un acto de presentación formal, pero antes queremos conocer obviamente, bueno, quiénes son los candidatos, quiénes te acompañan en este partido federal y también cuáles son los ejes de campaña que obviamente van a abordar como precandidatos. Bueno, me acompañan un grupo de jóvenes, profesionales, comerciantes, trabajadores. Entonces para nosotros es muy importante, muy importante. Voy a ser respetuoso, que ellos se presenten ahora dentro de un ratito, porque creo que es adelantarme un poco. Y bueno, estamos preparados para trabajar en política, para decirle a la gente que necesitamos de su voto, que necesitamos que nos voten. Sabemos y nos conocen cómo somos y saben también cómo vamos a defender desde una banca todo lo que hace falta en Salto y en la provincia de Buenos Aires. Perdón. Es muy importante que el vecino nos acompañe, que vote la lista 8 del partido federal, que vote la lista completa. Y bueno, y aquellos también que están indecisos del otro lado, que no saben votar por ahí, no quieren votar a los que hoy están, corte la boletita y ponga los cuerpos que usted quiere. Tenemos que ser democráticos, se tiene que llevar a cabo como corresponde. Pero necesitamos, necesitamos en Salto que no exista esta mayoría de feudales, porque al tener mayoría ya se sientan feudales, dueños del pueblo. Y la verdad que estamos trabajando para eso. Queremos que la gente nos dé esa oportunidad que necesitamos. Y nos conoce a cada uno de nosotros de lo que somos capaces. De trabajar, de asumir compromisos y a no tener patrones. Hablar y decir lo que tenemos que decir. Porque hoy, lamentablemente, tenemos los políticos de siempre que hacen asfaltos de campaña en el pueblo, rutas de campaña, que la verdad que es desastre, caminos de campaña, cuando realmente tenemos que trabajar todos para que Salto, Salto y la provincia de Buenos Aires crezca y crezca de verdad. No con esas campañas de política. Miguel, ustedes son de igual modo de la línea peronista. O sea que, mientras sostienen la bandera del peronismo, ¿son, podríamos decir, una alternativa a la grieta, como le llaman? Una grieta que no la hemos abierto nosotros. Nosotros venimos a colaborar para cerrar esa grieta. Y sí, somos peronistas. Pero, a ver, no es decir ser peronista, no es solamente decir, sino es hacer. Y nosotros, desde nuestros lugares, construimos una nueva alternativa del peronismo. De no estar siempre atrás del escudo de Perón y de Eva, sino trabajar. Y lo que decía, mejor que decir es hacer. Y mejor que hacer es... Bueno, lo tiene a la vista de lo que somos, nos conoce a cada uno de nosotros. Y por ahí no nos va a ver recorriendo, sacándole una foto, llevándole algo a una familia necesitada. No, vamos a salir cuando tengamos que salir, cuando lleguemos. Que la gente nos vote. Porque hoy es todo palabra. Llevarle palabra a la gente, como hacen todos, que después no llegan y se olvidan. No somos de los políticos que salen cuatro meses antes de una elección. Pero, nosotros asumimos un compromiso, todos, todos los que estamos trabajando en este equipo, de representar a Salto y a la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la lista, sabemos que no sos parte de la lista local, sino que directamente de lo provincial. ¿Por qué tuviste esa decisión? Bueno, esa decisión la tomé porque yo nunca dije que quería ser concejal. Porque realmente el trabajo, si yo buscara ser concejal, mi trabajo no se vería reflejado. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad muy grande a nivel nacional con el gremio de tener un mandato a nivel nacional que no es poca cosa, que muchos dirigentes quieren llegar. Entonces, hoy, ser diputado, ser precandidato a diputado, puedo hacer muchas más cosas para Salto. Por ejemplo, hay algo que está preocupando mucho, los recursos hídricos. Los recursos hídricos se malgastan. Estamos sabiendo lo que pasa en Salto, el agua que tomamos. Nunca nadie quiere hablar de eso. Pero los recursos hídricos hay que protegerlos. Y hoy más que nunca. El mundo, el mundo le está faltando agua. Nosotros la tenemos, la tenemos que cuidar. Y qué mejor de una banca de diputados empezar a pelear con un proyecto. Un proyecto que se controle los riegos artificiales. Porque hoy mucha cantidad de agua se derrocha en el verano, en los campos para sembrar y esos riegos. Bueno, hay que empezar a trabajar y volver a plantear que hace muchos años alguna persona hizo un proyecto con el tema de los riegos artificiales. Y entender también que todo en la cadena, en la cadena, en la política, en el país, todos son importantes. Por eso nunca nos tenemos que olvidar del campo. El campo es un eslabón muy importante también en la cadena si queremos construir un país en serio. Pero un país equitativo. Un país que sea para todos y no para unos pocos.